Hola, mi nombre es Pascual Parra, artista plástico hiperrealista y tatuador cuya obra se ha dedicado principalmente al tema del rostro. He creado este canal como petición de muchísimos de mis seguidores para poder impartir cursos online con mis técnicas de dibujo, pintura e incluso tatuaje, siempre y cuando estén enfocados en la temática del retrato. Aquí les voy a dejar mi Instagram personal y el del estudio para que me sigan por allí y por supuesto también les agradecería que se suscriban a mi canal de YouTube, a este desde el cual estamos conectados y que hagan clic en la campanita para que cada vez les llegue contenido actualizado del material que iré subiendo. Y bien, sin más preámbulo, empecemos con el contenido de hoy. Muchos han sido los que me han comentado acerca del método LUMIX. Que se hace muy difícil trabajarlo, que se ve muy fácil de la manera en la que yo lo hago, pero en el momento en el que empiezan a trabajar se les hace un desastre. Pues bien, les voy a explicar en este video cuál es el problema que están cometiendo con dicho método. Desde ya les recuerdo que en videos anteriores les he explicado que el método LUMIX no es una plantilla y es eso lo que vamos a ver hoy. Así que quédense hasta el final del video, analicenlo a profundidad y verán que van a resolver muchísimas dudas. Muy bien, para el ejercicio de este video vamos a utilizar una foto del reconocido actor Anthony Hopkins. Vamos a empezar a trabajarlo con el método LUMIX tal cual como lo conocemos. En principio vamos a empezar con el círculo inicial que es el que nos representa la masa craneal. Y en este punto vamos a hacer este retrato tal cual aparece en el libro, siguiendo como una especie de plantilla. Vamos a ver si nos calzan las proporciones porque de hecho así nos los explica el método. Entonces lo primero que hacemos, como siempre, es ubicar el círculo de la masa craneal. Recordemos que esta masa craneal significa el cráneo sin el maxilar inferior. Entonces muy bien, ahora tenemos dibujado el círculo. Vamos a hacer la división a dos partes para ubicar la línea de las cejas. Este rostro está totalmente de frente. No tiene ningún giro, entonces en el centro estaría ubicada la línea de las cejas. Aquí tenemos la foto de referencia. Esta línea sería entonces la línea que conforma las cejas. Voy a dividir ahora el círculo nuevamente a la mitad, porque como está totalmente frontal, voy a sacar la línea del centro del rostro. Es lo que estoy haciendo a continuación. Aquí le he marcado. Entonces tengo acá la línea que me corresponde al centro del rostro. Recuerden que aquí me voy a guiar fielmente por la proporción del método. Es para comprobar si vamos a conseguir algún parecido. Voy a dividir en tres partes esta zona superior. Esto sería lo que corresponde a la línea del cabello. Y aquí voy a dividir en tres partes la parte inferior. Y aquí tendríamos aproximadamente la nariz. Muy bien. Voy a cortar un poco hacia los laterales, porque obviamente esto me correspondería al borde del rostro. Según el método, por supuesto, eso sería el borde del rostro. Y voy a tomar esta medida que tengo acá y la voy a pasar hacia abajo. De esta manera tengo la proporción exacta de barbilla. Acá. Y bueno, de esta forma he conseguido lo que es las divisiones. Aquí tengo la barbilla, acá tengo la nariz, acá tengo la línea de las cejas, acá la línea del cabello. Esto sería el borde de la cara, de un lado y del otro. Voy a marcar aquí rápidamente lo que correspondería más o menos al maxilar inferior. Acá lo tengo marcado. Ya sé que a esta altura hay las orejas. Y bueno, ya tenemos aquí el esquema básico. Voy a marcar en donde estarían aproximadamente los ojos. Sería más o menos como a esta altura. Y si divido en cinco partes iguales, obviamente estaría consiguiendo el tamaño de los ojos. Eso es lo que estoy haciendo en este minuto. Aquí entonces tendría la ubicación de los ojos. La nariz más o menos a la altura de los lagrimales. Entonces aquí fíjense que he conseguido como un esquema bastante básico según lo que nos explica el método. Y es a partir de aquí donde voy a hacer el retrato. Esto sería el labio inferior, aproximadamente por supuesto. Entonces ya tenemos acá una distribución bastante general de lo que serían los rasgos, el rostro a donde van. Voy a hacer una línea un poquito más abajo, como siempre la hago, que es la línea de los lagrimales. Siempre está un poquito más abajo que la del centro de los ojos. Entonces bueno, ya tengo acá como una especie de esquema básico. Sobre este esquema básico yo voy a empezar a armar rápidamente. Fíjense, voy a acelerar la cámara porque lo que nos interesa más es la distribución proporcional. Y acelero acá la cámara para ir dibujando los rasgos de nuestro personaje. Aquí me concentro en dibujar bien los ojos, la nariz, la boca. Y empiezo a ver algo extraño, empiezo a ver algo raro en el personaje. ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, posiblemente me falte meter algún tipo de detalle. Vamos a seguir con los detalles. A ver, doy unos detallitos por acá, doy otros por acá. Todavía hay algo muy extraño y no. Esto está mal, este no es el personaje que estoy tratando de dibujar. Está terrible definitivamente. Así que vamos a eliminarlo. Pero, ¿qué pasó? Seguí el método. ¿En qué me equivoqué? Ya vamos a ver en qué. Lo primero que tenemos que analizar es que esto corresponde a la masa craneal. Lo que estamos viendo es la masa craneal. Y esto lo vamos a definir de la siguiente manera. Fíjense, si ustedes toman el ancho de las orejas, recuerden que el círculo incluye las orejas, van a ver, cuando hagan la comparativa, y esto tiene que ser por supuesto un círculo perfecto, que está por debajo del labio. Es decir, en este caso, la masa craneal queda por debajo del labio. Y esta zona que ustedes tienen acá, que sería uno de los módulos de medición, fíjense que es más alta que la siguiente medida, y llega prácticamente a la frente. Así que hay una distorsión que es la que vamos a tomar en consideración de ahora en adelante. Visto esto, entonces ahora voy a hacer un reanálisis del dibujo que voy a realizar. Comenzando como siempre con la masa craneal. Aquí hacemos nuestro círculo. Esto siempre lo voy a trabajar. Es lo primerito que voy a hacer, la masa craneal, nuestro círculo. Pero ya sé hasta dónde me va a llegar esa masa craneal. Así que esto es algo que nosotros tenemos que aprender a analizar las imágenes antes de empezar a trabajar. Perfecto, entonces ya tenemos nuestro círculo. Y voy a dividirlo a la mitad. El rostro está totalmente de frente. Aquí vamos a utilizar también de referencia la fotografía. Aquí la tenemos. Aquí tenemos una línea entonces que es la que nos divide el rostro a la mitad. El rostro está totalmente de frente. Esto es algo que no varía. Además no está ni mirando hacia arriba ni mirando hacia abajo. Así que vamos a mantener la línea del centro en esta misma ubicación. Entonces aquí tenemos lo que sería la línea de las cejas. Pero hay algo bastante interesante. La distribución proporcional, fíjense, aquí es donde comienza el cabello. Esto es algo que tienen que tomar ustedes en consideración. ¿Ven? Fíjense lo arriba que lo puse. Y ahora voy a trabajar, aquí vamos a enderezar un poquito, se torció un tanto. Y ahora voy a marcar lo que correspondería más o menos a la línea de la nariz. Yo sé que la línea de la nariz está allí porque la línea, el final del círculo me va a quedar por debajo del labio inferior. Entonces visualmente sé que está por allí. Y en este punto donde marqué estaría aproximadamente la barbilla. Entonces ya yo tengo allí ubicado aquí la línea de la nariz. Vamos a marcar un poquito más para que no se nos pierda. Aquí la recorto un tantito. Sabemos entonces que esta es otra de los módulos. Esto sería entonces la barbilla de nuestro personaje. Y vean como aquí ya cambió la proporción. ¿Ve? La línea de las cejas la tenemos por supuesto en el medio. La línea del cabello sumamente alta. Ahora pienso que bueno, esto sería más o menos el corte ideal. Y de este lado también sería el corte. Vean que las orejas no son muy grandes. Así que ese corte pudiéramos ubicarlo más o menos allí. Y nótense que no estoy marcando como muy geométrico todas las distribuciones proporcionales. ¿Se fijan? Aquí estoy colocando los ojos que los veo. Veo que entre el ceja y ojo hay muy poco espacio. Y vamos ahora al tamaño en sí de los ojos. Veo que la separación de sus ojos es bastante ancha. Y tiene unos ojos bastante pequeños. Entonces fíjense como aquí también he variado la proporción. El canon ideal que nos da el método es para que nosotros hagamos nuestras variaciones. Por eso es que siempre les he insistido que no se debe ver el método como si fuese una plantilla. Simplemente es una guía de ayuda. Entonces acá tendríamos aproximadamente el ancho de la nariz. Una nariz ligeramente más ancha que la convencional. Y voy a bocetear acá rápidamente lo que sería más o menos lo que es los pómulos. Ahí está más o menos. Perfecto. Entonces ya tenemos aquí distribuido proporcionalmente nuestro rostro. Y voy a empezar a dibujarlo. Aquí aceleramos nuevamente nuestro proceso. Porque obviamente lo que nos interesa es la distribución proporcional. ¿Se fijan? Entonces al igual que en el caso anterior. Aquí estoy detallando muy bien los ojos, la nariz, la boca, todo eso. Pero ya fíjense que cuando hago el contorno ya empieza a cambiar totalmente el rostro. Ya empieza a ser el rostro del actor Anthony Hopkins. Que desde el inicio es lo que estamos buscando. Entonces, ¿qué es lo que nos está dejando este video de enseñanza? Bueno, cada rostro tiene su distribución proporcional. No podemos utilizar el método Lumis como una especie de plantilla. Porque obviamente no vamos a conseguir el parecido. Entonces fíjense aquí como rápidamente. Y esto es un boceto bastante rápido que he realizado. Ya podemos ver la diferencia. Si la recuerdan, igualmente al final del video les voy a poner la comparativa entre un dibujo y otro. Entre el que hicimos guiándonos exactamente por las reglas estrictas del método. Y el que estamos haciendo, modificando o forzando las proporciones del retrato a el método. Aquí tenemos uno y otro. Un total desastre el primero. Y aquí tenemos nuestra foto de referencia. Muy bien. Con esto hemos comprendido por qué cuando trabajamos con el método Lumis muchas veces no nos queda el parecido. Pero espero que de ahora en adelante sí empiezan a lograr lo que están buscando. Recuerden, flexibilizar el método al retrato. No al revés. ¿Ok? Tienen que siempre procurar entender que cada rostro tiene una proporción. El método es simplemente una guía con la que nosotros vamos a trabajar. Entonces cualquier duda que tengan, por favor, en la caja de comentarios. Suscríbanse. Si no lo han hecho, acá en este botoncito que aparece acá. Se pueden suscribir. Y denle like. Y por favor, compartan el contenido. Entonces nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.